El hecho se registró hacia las 7 de la noche cuando este vehículo tipo camión chocó de frente contra este bus que cubría la ruta del barrio Caicedo. Cuando el carro venía por la pendiente, subía el bus lleno de pasajeros, se encontró de frente con el camión porque había otro carro del lado derecho de la calle estacionado porque estaba varado, entonces se chocaron de frente. Había un carro varado del lado derecho, salí para esquivarle y en el momento vi que un carro venía sin frenos y me pegó el impacto con la gente que traía ahí, muchos heridos. El accidente dejó como saldo 16 personas heridas, 8 de ellas debieron ser trasladadas a centros asistenciales y las 8 restantes fueron atendidas en el sitio porque presentaban lesiones menores. Toda la gente salió a auxiliar a las personas, había muchos heridos y esperando que la ambulancia viniera y se los llevara. El conductor del camión asegura que el carro se desengranó luego de ser tocado por una buseta que se hizo en la parte de atrás. En el momento la buseta es que se parqueó detrás para adelantar, supuestamente se parqueó atrás y en el momento ese le pegó al carro y se vino. Vecinos del sector aseguran que estos hechos se repiten con frecuencia debido al alto número de vehículos que se parquean en la vía.